¡Aplausos! ¿Qué me lo voy a hacer? ¿Qué me lo voy a hacer? ¿Me lo voy a hacer? ¿En 20 minutos no? Toma, a m**ta ya está Que no, osea, es muy buen rollo Pero nada, osea, nos ha presentado un caballero de la Ateneo Aquí Daniel está haciendo un esfuerzo magnífico Pues siento otra vez más el rollo No voy, no pienso hacerla, a m**ta No, joder, porque es que yo llevo aquí pensando que esto es una institución seria Es una ciudad seria, osea, Santander, la Alemania del Cantabrigo Con permiso del Bilbao Es una institución seria Y llego aquí y veo en unas charlas de matemática, parejitas Un tío que había tenido un amor con su novia ahí se han estado muy reales, se han dado la mano A mí era asco Asco, en general Asco, osea, las parejitas me fastidian Ahí hay unos niños, estaréis conmigo Las parejitas son una mierda Osea, las parejitas No, no, porque estoy en contra del concepto de pareja No digo, osea no digo cualquier pareja No digo de chicos y chicas, chicas y chicas chicos y chicos el PP y el PP y el PP y el PP y el PP Osea, no, cualquier pareja Me da igual el concepto de pareja El concepto de pareja A vía físico hay hay ingenieros aquí me han dicho también Vamos a ver como les explicamos lo que es esta pareja Osea, lo que es vivir en pareja Osea, lo que es vivir en pareja A ver, ingeniero Vivir en pareja es cuando cuando compartes el hábitat con otra persona más o menos de tu misma especie Tienes conversaciones Cópulas ocasionales Eh... Vivir con tu madre no cuenta como pareja Si tenéis cópulas ocasionales es mejor que lo que hayáis Que hay mucho perjuicio Y hay informáticos también He visto algunos A esto como he explicado No, mira, a ver te da igual Que tenemos 10 minutos No, no lo vamos a explicar Bueno, veis el concepto de pareja ¿Por qué? Vamos a ver La ciencia se basa en la matemática La matemática se basa en la lógica Y la vida en pareja no tiene lógica Osea, pues no tiene lógica Y esto de matemática lo han dicho La vida en pareja no tiene lógica Hay dos situaciones en las que podemos ver Que la vida en pareja Que la vida en pareja no tiene lógica Una es cuando la lógica Explica lo que está pasando en la pareja Pero no lo puedes usar Y la otra es cuando la lógica Ni siquiera explica lo que está pasando en la pareja No es capaz de entenderlo Os voy a poner un ejemplo de cada Que lo veo con ansia mima El primero es cuando la lógica Puede explicar, explica de hecho Lo que está pasando en la pareja Pero no lo puedes usar Yo lo llamo El caso del gimnasio Y la falacia del procedimiento Falacia es una cosa de chupar Es una cosa de lógica Es un chiste malo de letras Que lo veo que me han pillado Etimológico El caso del gimnasio Y la falacia del consecuente Es típica escena Estoy yo Bueno, yo En casa Para que nadie se sienta así Con mi pareja Estoy yo con mi pareja Seguro Chico y chico Y con mi pareja Y digo, cariño, ¿como voy al gimnasio? ¿Termines conmigo? ¿Qué pasa? ¿Me estás llamando gorda o qué? Que yo le he dicho eso, ¿eh? Que yo le he dicho eso, ¿eh? Me está llamando mentirosa ¡Epa! Oye, si no quiere novenga ¿Me está llamando gorda o qué? ¿Me está llamando gorda o qué? Oye, oye, no te pongas así, ¿no? ¿Me está llamando histérico o qué? Oye, pues si no quiere novengas Llego yo solo al gimnasio A tú solo ¿Y por qué quieres ir tú solo al gimnasio? ¿Qué tienes con el gimnasio para querer ir tú solo? Entonces tú podrías decir Mi amor Estás cayendo en la falacia del consecuente O sea, la falacia del consecuente Como sabe por el público aquí Si P implica Q y se da Q entonces P Por ejemplo, Santanderino Si llueve el suelo se moja El suelo está mojado o saca llovido No, mi amor O sea, si soy vaga no voy al gimnasio Pero si no voy al gimnasio que soy vaga No, mi amor No puedes ir al gimnasio porque te dé la gana O sea, estás cayendo en la falacia del consecuente Estás haciendo una argumentación lógica ¡Cállate! ¡Cállate! O sea, se aprecia tu vida Lo digo en tu vida en pareja Lo digo en tu vida en pareja Es verdad lo que está diciendo Es una argumentación mala Y lo podéis ver en mil discursos En discursos políticos, en discursos publicitarios Veréis mil veces la falacia del consecuente En pareja no la desembarca de eso O sea, en este caso La lógica está explicando lo que pasa en la pareja Pero no la puede ser Peor aún Es cuando la lógica no es capaz De explicar la vida en pareja Y esto voy a poner, yo le hago el caso De La lógica difusa Y el oso humilde Llegas a casa, llego a casa Mi pareja de morros Va a morro con la sorpresa Tú llegas ahí Y dices Ingenieros, atentos en este momento En cuanto a que todavía estáis a salvo de librar la vida Atentos en este momento que vais a aprender Tú llegas a casa y dices Esa es la pregunta que toda la gente que hemos vivido en pareja nos hemos hecho Tú ves tu pareja de morros Acaba de llegar a casa Con toda la ilusión de llegar a casa Le ves de morros Te empieza a caer ese sudor frío Por las espaldas tan enojado Y dices Pregunto O no pregunto Porque es que no hay sufrío para ver Si preguntas es tu culpa Y si no preguntas es peor Porque es tu culpa Y encima eres un sí Por no pregunto O tal que tú vas a estar con la relación Y dices Y dices Un pregunto Karim, ¿estás bien? ¡Sí! Ahí lo tienes Método científico Tú has hecho una pregunta clara O una pregunta aclarada Tú has hecho una pregunta clara Y has obtenido una respuesta clara Tu pareja está bien O la ha dicho ella O él Tu pareja está bien Pero tu sentido al ánido Pero tú no tienes sentido al ánido Por más que haya visto todas las despidas Hasta la mala Tú no tienes sentido al ánido Y te dice No está bien No está bien Y entonces Dices Pregunto otra vez o no Ingeniero La respuesta es no Y tú ya pregunta Y ya está La respuesta es no En este caso la pregunta es no La respuesta es no Pero tú vas al propio con la relación Y dices Pregunto Pero te pasa algo Te pasa algo No Sí No sé Sí y no Sí y no Sí y no A la mierda La lógica La psicológica Un sábado En la tarde La psicológica La psicológica La psicológica No puede ser Sí y no A la vez La vida en pareja Lo controla El segundo principio Es el principio de identidad Sí es sí No es no Ah niño Voy a echarle unos vinos con los amigos ¿Te parece bien? ¿Lo sabrás? Eso es un sí Eso es un no Total que el principio de identidad También lo controla la vida en pareja Y el tercero es el principio del tercero excluso El tercero excluso Que el principio para ti A la pareja o bien Para decir Sí, no Tercero excluso O sea O sí o no No hay nada en medio No hay nada en medio Sí o no Fereño qué tal Este vestido me he comprado para la boda de tu madre Estoy guapo sí o no O sea Sí o no O sea No puedes elegir Porque no te gusta mentir Pero tampoco ser cruel Entonces Pero al ingeniero llorando Está todo Está todo perdido O sea Y la lógica nunca va a poder modelizar la vida en pareja Está No está todo perdido Porque en 1917 Un lógico polaco Llamado Jan Lukasiewicz Que tú te llamas Lukasiewicz y te hacen polaco En serio O sea Es una ley La 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 ley El árbol Ya es una ley La ley La ley Las lógicas multivaluadas, las lógicas multivaluadas en general, son lógicas que tienen varios valores de entrada. Hay varias posibilidades, además de sí y no. Hay lógicas con infinitos valores de entrada, hay lógicas probabilísticas, hay lógicas probabilísticas, hay lógica difusa. La lógica difusa no quiere decir que nos tomamos la ley de la lógica así a lo difuso, o sea, como la ley de financiación del partido, lo que sea, no. La lógica difusa tiene leyes lógicas igual de rigurosas que la lógica aristotélica, solamente que se refiere a conjuntos difusos. Conjuntos, en lo que no siempre está claro, qué objetos o cuándo un objeto pertenece al conjunto o no pertenece al conjunto. No está claro en todo. Voy a poner un ejemplo, que os veo con ganas. Este es el problema de entender con perdón, con perdón la gente que tenga pelos en el culo. Peliculeos, peliculegas, que no les hay. Peliculegas, tú estás en el baño un día, obrando. Peliculegos dicen hacer de cuerpo, no sé, obrando. Peliculegos, peliculegos, que no siempre está claro que pertenece al conjunto que ya ha caído y que pertenece al conjunto de cosas que sigue ahí. Y hay que tomar una decisión, a veces drástica, dependiendo del papel que queda. Pues eso es un conjunto difuso. La lógica difusa está detrás de mucha de la matrimonía moderna, de parte de la física moderna, y tiene muchas aplicaciones. Hay lavadoras con lógica difusa implementada. Hay lavadoras, hay lavadoras, hay lavadoras que dicen, fusi-logic, fusi-logic. Hay ascensores que tienen lógica difusa. Hay el tren bala de Japón, que es el único ave que se transforma allí. Ese tiene el sistema de frenado lógica difusa. O sea que, el ingeniero puede dejar de llorar, ya. Porque es posible que la lógica difusa u otros tipos de lógica, igual que han permitido a las matemáticas modelizar cosas que parecía que no podían ser modelizadas, llegue un día a modelizar también a explicar la lógica de la vida en pareja. Mientras tanto, ir estudiando lógica difusa, física cuántica y todo lo que podáis es que la cosa está jodida. Aplausos 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 Aplausos